muy buenas a todos aquí estamos de nuevo y le toca en esta comparativa primeras impresiones entre es club manager y top 11 y vamos a traer el vídeo de hoy ya hemos hecho es club y ahora le toca a top y deben para ver qué tal es y poder ver las diferencias entre uno y otro así que aquí lo dejo y luego probablemente dejaré otro vídeo donde ya haremos las conclusiones que yo saco al menos así entrevista de ambos juegos así que sin más pasamos a ver todo bueno pues aquí estamos con top y deben de esta pantalla a la que la derecha anunciamos los antiguos este de aquí imagino que ha salido de facebook y luego aquí estoy yo y básicamente aquí podéis ver pues una vista general de de todo con una forma con el botón las notificaciones los anuncios como de recibir y demás luego por otro lado tenemos a que de izquierda el menú a mí personalmente a nivel de interfaz la verdad es que me gusta bastante doble ven es bastante limpio y bastante claro más o menos donde estamos y que lo que hacemos algunas hay muchas hay muchas cosas que todavía no entiendo porque no controlo de juegos pero vamos a ver si vamos entendiendo bien aquí tenemos la parte de plantilla lo que vendría a ser el editar equipo de acuerdo aquí tenemos los distintos jugadores aquí tenemos la reserva y más abajo tendríamos los no convocados lo más es que ahora mismo no tengo a nadie no convocado porque tenía un 90 ya que he estado haciendo pruebas igual que estas flechas estas flechas en principio son las flechas de mentalidad entiendo para lo que sirven es para decirle por ejemplo a estos laterales que jueguen más tirando hacia atrás mientras que eso ya no juegue más adelantado lo mismo con los delanteros supongo que esa es la idea aunque como digo lo tengo puesto así un poco al azar porque estoy haciendo pruebas porque todavía no sé exactamente cómo va por otro lado tendríamos aquí tendríamos la para poder alternar entre los roles de cada jugador o su condición física y moral y es que los jugadores tienen una moral que ahora mismo la tienen buena o neutra donde dicen que están satisfechos con los distintos jugadores y es que los jugadores pueden quejarse básicamente por todo donde pueden quejarse porque no reciben asistencias o porque no juegan lo suficiente etcétera etcétera y la moral entiendo que mina las estadísticas de los distintos jugadores y luego por otro lado también tendríamos aquí para poder ver comparar con la alineación del equipo rival al que nos vamos a enfrentar en nuestro próximo partido y a la misma vez tenemos aquí donde poder elegir quiénes van a ser los lanzadores aquí como podéis ver lo que viene a ser a nivel de interfaz también lo veo bastante obvio bastante claro y cada jugador pues tiene obviamente unas estadísticas para mejorar los datos y respuesta a partir de un punto nos cuesta una cantidad bárbara de pesco es de estos y luego tenemos obviamente porque al contrato que tiene el juego el perdón el jugador y las ofertas aquí arriba luego tenemos pues distintas en moneda premio no premio premio no la palabra me equivocado pero si monedas en general cada uno que se usa para una cosa distinta luego si nos vamos a entrenamiento por ejemplo aquí lo que podemos hacer es elegir jugadores podemos hacerlo seleccionando una zona podemos elegir los jugadores que nosotros queremos de acuerdo o sencillamente podemos decir todos y lo que haríamos sería poder seleccionar una serie de ejercicios este entrenamiento va a mejorar stats de los jugadores a costa de empeorar la condición física se recupera cada tres horas se recuperan un 6% entonces nosotros podríamos vamos a elegir todos los jugadores a todos vamos a elegir ejercicio experimental vamos a quitar esto de aquí y vamos a decir que calienten vamos a hacer que estiren que hagan sprints y que hagan sprints mismamente vale van a perder todos no voy a entrar en si esto es óptimo o no es óptimo sencillamente es por hacer algo y aquí lo óptimo sería darle a obtener por dos que vemos un anuncio y podríamos potenciar el rendimiento de ese entrenamiento pero no lo voy a hacer por no cortar el vídeo aquí directamente como veis ha mejorado en una serie de estadísticas de acuerdo veis por ejemplo nadal ha mejorado en 1% el regate en 1% la velocidad etcétera etcétera y lo de cada uno ha mejorado en algún estado otros pues directamente pues y todos han empeorado y ahora al subir de nivel nos permite que elijamos otro posible entrenamiento tendríamos técnica de disparo para el ataque tendríamos cariota con escalera que sería para la parte físico mental y tendríamos el uso a la cabeza que sería para la defensa si no me equivoco si lo equivoco vamos a poner de uso a la cabeza porque de las verdes creo que no he elegido nunca ninguna si rojos ataque verde defensa y físico mental son las las moraditas luego aquí abajo tenemos un centro de fisio que lo que nos permite es que recuperen ese 6% de condición instantáneamente sin tener que esperar a las 3 horas y nos costaría en este caso nos costaría 8 boletos verdes o podríamos directamente mejorar la condición general del equipo al máximo pagando también una cantidad de boletos verdes que sería para los 36 y mejorar la condición física de todos al distante este más ahora mismo no sé para qué es así para mejorar la condición física de uno en particular que podemos hacerlo gastando un boleto o piéndolo gratis bien por otro lado tendríamos la parte de traspasos aquí yo no he visto nada que sea rollo gacha aquí tenemos como cuatro cuatro apartados tenemos un apartado de subastas donde son jugadores que están puestos a subastas por los jugadores donde por ejemplo podemos ver a paredes que es un delantero de 28 años de cinco estrellas y tiene un valor de 190 entonces ahora mismo nadie puja por él quedan tres minutos bueno acaba de dibujar ahora mismo este jugador la cuestión está que nosotros tenemos ahora mismo tres minutos y pico para en el último momento si queremos quedarnos con el jugador pues poder darle a buscar y entonces entraríamos pues en una guerra en en sus últimos segundos de ver cada vez que uno puge pues simplemente no creo que el segundo y así para que todo el mundo tenga la oportunidad cuando tiene cuando quiere parar entregan la puja pues se queda con el jugador y hasta aquí dentro de la ficha el jugador y luego tenemos el scouting que directamente son son jugadores que están puestos aquí en una lista donde directamente el juego nos enseña a este jugador este contrato con esta salida anual y directamente es un valor en dinero y entonces y si nosotros nos gusta pues sencillamente aceptamos y nos lo queramos aquí podemos ver sus estadísticas y como digo es tan sencillo como que si nos convence sencillamente lo fichamos aquí no hay sistema de puja ni nada por el estilo las negociaciones están a nivel no las tendremos hasta nivel 4 pero entiendo que esto lo que nos permite es directamente negociar con otro club o con otro jugador directamente la compra de otros otros quiero suponer que funciona de esa manera en medio es decir ni subasta ni directo sino sencillamente con otro jugador y luego por otro lado tendremos el asistente que pone aquí que lo que imagino es que cada 100 tiempos van cambiando y podemos elegir uno de ellos sólo podemos comprar uno de los que nos ofrecen y aquí lo compramos directamente con el jugador pues pasará bien luego otro lado tenemos el calendario liga que ahora lo veremos en la champions league que no podemos verlo porque era primero de la temporada luego tenemos la copa que todavía no he mirado exactamente cómo funciona pero nosotros no estamos jugando así que no sé exactamente imagino que también será como el tema de la champions la temporada seguirán los jugadores que pueden participar en copa luego tenemos eventos que hay también tendremos asociaciones que vengan a ser los clanes o los gremios de acuerdo que imagino tendrán también por sus propios eventos sus propias cosas luego tenemos la parte de club que esto ya es más información nuestra del intento nuestro club donde tenemos donde podemos elegir y cambiar nuestra primera equipación tenemos una parte de manager que más que del club se supone que sería nosotros sobre los trofeos que hemos conseguido etcétera y los referidos y luego tendremos también una parte de finanzas donde podemos ver un poco tanto la cosa y también a nivel de gastos y luego aquí también podemos contratar podemos gestionar los derechos televisivos y de patrocinio básicamente los derechos televisivos y el patrocinio lo que nos dan son la cantidad de tokens en este caso por ejemplo es un dura 10 días conseguimos un toque al firmar y conseguimos uno diariamente e incluso aunque no hicimos sesión en el juego por otro lado este de aquí también dura 10 días conseguimos uno al firmar conseguimos uno cada vez que iniciamos sesión y además uno adicional centramos cuatro días seguidos es decir cada uno supuestamente es distinto con distintas opciones eso sí una vez que lo firmamos no podemos firmar por otro mejor o que conseguiremos mejor tendríamos que anular este contrato que nos cuesta una serie de tokens para poder firmar por él y lo mismo sucede con el patrocinio y ahora mismo estoy patrocinado por los deus que es un anual de 600.000 hasta el final de temporada y esto sería más o menos a nivel de interfaz ahora a nivel de aquí yo al menos por lo que he visto es muy distinto al y no me refiero al nivel de la gestión táctica del partido sentido son más o menos similares sino a cómo gestión a los partidos porque por ejemplo en el pez club manager habéis visto que podíamos directamente darle a jugar un partido de liga y demás y no había ningún problema pero aquí a nosotros nos ha metido directamente en una liga y dentro de esta liga a nosotros ya nos han asignado una serie de partidos contra otro que pertenece a esta liga y que se dan en un día y a una hora en particular cada día jugamos un partido hasta que pasan 28 días y luego si 14 y de vuelta hasta que pasan 28 días que entonces es cuando termina la temporada y cuando termina la temporada ya puedes empezar a ganar la nueva y así una clasificación pues imagino cambiaremos de liga, etc. entonces la cuestión está en que nosotros por ejemplo nos toca a las 15 y 20 entonces nos toca contra el Cádiz Fútbol Club por el equipo de otro jugador y mañana por ejemplo en la ronda número 9 nos toca contra el Barça y vamos como visitantes y en la ronda 10 somos jugamos en casa y jugamos contra el FC Spottie etc. y así cada día a una hora en particular que eso lo podemos ver en el calendario en el calendario aquí nos dice que por ejemplo hoy como digo a las 15 y 23 es el partido y a las mañana por ejemplo, perdón, mañana 25 a las 14 y 49 bien, aquí lo que veo es que los partidos que jugamos en, digamos en local podemos cambiar la hora es decir, entiendo que aquí, a ver, 27 27 jugamos de visitante, de 28 jugamos de visitante, tal, efectivamente entonces, cuando jugamos en local podemos cambiar la hora y aparentemente, o con la que a mi me ha dado entender esto podemos cambiarlo vale, aquí podemos cambiarlo cuando queramos imagino porque queda tiempo eso sí que me coste de tokens pero por ejemplo el de hoy no podemos cambiarlo lo puedo retrasar una hora lo puedo retrasar dos horas pero no lo puedo retrasar tres bien, esto, lo que yo sí que veo que es una jodienda obviamente, si tú estás delante a la hora del partido a la hora del partido pues tú puedes, tú estás delante del partido obviamente y puedes hacer cambios y demás y puedes hacer lo que me consigue es oportuno pero claro, si yo ahora mismo llego le cambio la hora a esto, lo pongo aquí a las 5 de la tarde y al otro jugador no le viene bien él no va a poder estar en ese partido y eso, en el fondo, para mi es una ventaja, porque yo puedo estar cambiando tácticas y puedo estar haciendo cosas en el mismo momento del partido lo cual esto, si es así la verdad es que me parece un poco regular pero bueno, imagino que a lo mejor tendrá su forma de ser, no lo sé luego, por otro lado, tenemos el tema de los partidos amistosos, que bueno y tenemos uno, como digo, tenemos un partido al día por lo tanto, yo prácticamente desde que empecé a jugar he jugado creo que un par de partidos yo he jugado con y han sido amistosos y los he jugado contra mauriño este de aquí, que tenga el mismo amigo es un nivel 54 que tiene un equipo que mueve las estadísticas de número 57, 14,2 y el tiene un 288 un 200% o sea ni se me ocurre mandar un amistoso porque me va a barrer del planeta entonces que lleva, al menos a nivel de estrellas y demás, entonces pues obviamente, ni me molesto entonces, por otro lado, me quedaría poder jugar con mauriño pero es un amistoso, imagino que permite el poder incrementar estas de jugadores y demás la verdad es que no lo tengo en todo claro, la cuestión está en que si solamente puedo jugar los partidos de los partidos de liga, que ya me establecen una fecha y una hora en particular y los amistosos solamente los puedo jugar con la gente que tengo de amigos, pues al final nos queda, que prácticamente lo que tenemos que hacer en todo el día son entrenamientos, revisar traspasos y un poco más, pero al menos esa es la sensación que me da en cambio en el PES Club, podemos entrar podemos echar nuestro partido, entonces tiene como ese sistema de energía con los balones donde podemos seguir jugando, etc, etc así que insisto esto es algo que como desconozco no quiero comentar mucho más pero a mi, yo creo que tener un único partido por día hombre, una vez que te clasifica para Copa, para Champions, pues obviamente ya juegan más partidos, jugan más cosas pero así existe vista, que me da la sensación de que yo solamente juego un partido hasta hasta la... voy a jugar solo un partido a no ser que juegan amistosos, y lo único contra que en vez de buscarme un amistoso con alguien al azar que esté conectado a alguna cosa así, el amistoso yo lo tengo que elegir entre alguien que tenga como amigo no sé, que no entiendo muy bien esta parte a lo mejor, pues cuando lleve 2 o 3 días jugando pues quizás si le vea el sentido, pero si hace algo que pronto, lo veo como que me queda poco que hacer, ¿no? que hago entrenamientos o que hago, o me paso la vida jugando contra, contra maurinho o sea, esa es la parte que no que no termina de entender y bueno, básicamente, esto sería, y de hecho ahora lo que vamos a hacer, va a ser, vamos a echarnos un amistoso contra maurinho para que veáis el gameplay como hemos hecho con el test club vamos a elegir a maurinho vamos a programar el partido para las 13.59 no puedo vamos a programar el partido para las... hay que dar un par de minutos me parece vamos a hacer un par de minutos vamos a hacer un par de minutos vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto y ahora sencillamente vamos a esperar a que pasen los dos minutos para poder hacer el partido entonces, pues como iba diciendo luego tenemos una parte de eventos donde, como podéis ver, pues tenemos ahora mismo un evento que empieza en 7 horas que es el rey de reyes y luego tenemos el reto que es el de Pichichi que básicamente es que si no me equivoco el que sea Pichichi en 19 días pues obtendrá 10 billetes de estos verdes y además un 30% en definición al jugador que es el Pichichi bueno, aquí tenemos una oferta, como no y aquí tenemos las reglas del reto la verdad es que he oído algo de otro youtuber que he estado mirando para enterarme un poquito más del juego y demás y la verdad es que he leído que al parecer la gente en la liga pasa de todo y deja los equipos mal para que pierdan para que no se canse o alguna cosa así y luego en otros partidos o los demás la gente se afecta o algo así es lo que tengo entendido no lo sé, la verdad es que eso no mola si es así eso no está imagino que a lo mejor es porque no incentivan lo suficiente para jugar para jugar en Pichichi no me ha quedado muy claro voy a ver si lo busco y me entero un poquito bueno, aquí tenemos el próximo partido como digo es el 3 minutos contra Maudeño nos saca también bastante las estadísticas vamos a ver como lo hacemos aquí los partidos son un poco más lentos no son o al menos en la sensación que han dado en el test club manager los partidos me dan la sensación de que son más rápidos de jugar aquí como digo los partidos la ventaja que tiene además es que podemos o podemos programarlos y podemos o atenderlos o no atenderlos es decir no tenemos por qué estar delante aunque el estar delante como digo considero que nos da cierta ventaja quizás a lo mejor a otros niveles no es así no lo sé la verdad por cierto si supiera cuál es la hora del juego saldría ahora mismo cuanto queda más fácil pero bueno esta es la vista previa aquí una derrota no recuerdo por qué pero bueno o ya me está toda la derrota contra Maudeño una de dos luego por otro lado tenemos la edad media de nuestros jugadores el nivel de nuestro equipo cuándo se fundaron los equipos los nombres presupuestos etc. etc. de los trofeos con qué equipación vamos a ir y aquí podemos ver como digo la plantilla esta es la plantilla con la que va a jugar Mourinho y va a jugar pues con Crisco Santos y Núñez en la delantera Tabar en Obey y Ferrer en el medio centro y Amaral Eduard Rusia Resén en la defensa con Medell como un portero lo tenemos aquí Medellos que es un portero que tiene 22 años volviendo a donde estábamos en el partido acaba de notificar esto de que ha terminado porque no voy a enseñar a parte de terreno esta parte de terreno como en el PES Club tenemos una serie de edificios que podemos mejorar pero no son tantos como en el PES Club Manager aquí tenemos por ejemplo el estadio que es lo que acaba creo que era lo que acaba de terminar no lo sé vamos a verlo en las notificaciones ponemos aquí el puzón me dice que ha sido el parking de grado el que ha terminado ya podemos iniciar otra el parking es lo que es lo que ha terminado de acuerdo que para aumentar la capacidad de los coches y ahora por ejemplo aquí en instalaciones vamos podemos dar la mejora tarde a 4 en 4 horas para meter unos baños portátiles que aporta beneficios adicionales para los espectadores imagino para poder subir precio de entrada o cosas así supongo ¿no? pero vamos a meter el centro de salud a ver si me deja porque reducen gradedad de lesiones y generan tratamientos pues vamos a darle a mejorar va a tardar 6 horas pues bueno nos cuesta 4000 pues que lo haga y nos está notificando aquí abajo de que está ya el partido con Mauriño así que vámonos al partido y aquí tenemos como digo tenemos nuestra formación aquí tenemos la parte destacada los datos los seguidores y las bonificaciones que tenemos a partir del entrenamiento ¿de acuerdo? bien aquí a diferencia de del PES Club Manager la vista siempre es así en 2D el tiempo o al menos la sensación que a mi me da es que corre más lento esto es una cosa que no me gusta de repente estás viendo el partido y te salta a ver esto no sé si se puede no sé si se puede desactivar de alguna manera la verdad no lo sé y aquí podemos controlar la formación donde también podemos obviamente hacer cambios y también podemos controlar pues si queremos hacer algún cambio en las tácticas y luego por otro lado dentro del partido podemos por ejemplo Amarilla para Sollano y encima a Mauriño muy bien pues aquí lo que vamos a hacer va a ser vamos a dar aquí una orden de defensa que es una bonificación a la defensa si no me equivoco y vamos a ver si si podemos hacer algo y ya que probablemente vayamos a perder pues que por lo menos sea por lo menos vamos a ver en destacado aquí bueno si aquí nos está diciendo que que como como a transcurriendo y vamos a la formación a ver un poquito vale vamos a ver el partido aquí arriba y esto como digo la parte que no me gusta es decir yo ahora mismo quiero ver cómo se está no quiero que me estés enseñando continuamente esta pantalla quiero ver esta esta es la que yo quiero ver no quiero que me estés saltando a la otra y no veo si hay alguna manera de quitarlo veis otra vez salta aquí es como que cuando hay momentos menos importantes le quita la atención al partido y no entiendo por qué aquí podemos cambiar al otro equipo pero yo quiero ver cómo se va desarrollando el partido no quiero pero bueno pero bueno es lo que hay el momento vamos ganando en posesión vamos a ver si nuestro equipo hace algo vamos a ver si podemos no podemos dar bonificación porque está en curso la bonificación defensiva y nos han dado un fuera juego genial eh podríamos jugárnosla y podríamos ir a la mente vamos a ver podemos meterle una mentalidad ofensiva y a ver como tenemos podemos meter vamos a meterle por la banda derecha que no es tenemos ahí uno medianamente bueno con rodríguez y vamos a ver veis es que no me gusta esto que esté saltando continuamente aquí no sé por qué no sé exactamente por qué vamos a dar una bonificación al ataque esto obviamente se supone que es mejor hacerlo por eso se hacen los entrenamientos para poder tener esas bonificaciones al máximo estamos en el minuto 40 perdemos 0-1 vamos a ver pero santos estaba cerca y evitó el disparo no sé estaban en el centro del campo no sé qué disparo se refiere de momento vamos vamos bien yo creo que en posesión del balón pero si no si no marcamos no nos elevamos vamos a ver uy ves y me quitan esto esto no voy a dejar de quejarme de esto porque de verdad insisto termina el primer tiempo que vamos a ver no es mejor mas y es mejor vamos a dejar de mirar que no lo está quizá voy a dejar de mirar que no lo está parte que es un poco rollo tener esto aquí delante y no poder ver por lo menos esto rodríguez a las tuyas y ahora en el palo y me lo quitas ya podría decir por lo menos que te lo fueran retransmitiendo de alguna manera la verdad es que estaría genial es que si no quitando pequeños detalles no veo mucho sentido de estar aquí bueno si se supone que podrá hacer cambios poder hacer sustituciones y cosas así y me marca ya verás bueno insisto a ver también es verdad que quizás yo no yo en este mucha presión en la defensa vamos a meter en todas las duras aunque tengo una tarjeta vamos a hacer mal que vamos voy a reventar a los jugadores voy a reventar los porque estamos ganando en como digo en posesión pero no pero no resolvemos entonces eso no vamos que te salas esto los seguidores no sé exactamente cómo va porque dice asistencia 200 de 200 pero me pone aquí 5% pero no sé bonificación por posesión espera bonificación por posesión amarilla para para ferreira 2-0 ahora mismo estos valores que han salido en rojo no tengo que ver exactamente de qué son pues me da la sensación de que los partidos son un poco más largos vamos a meterle aquí al ataque venga chico maca por menos un gol hombre uiva minuto 76 quedan 14 no sé yo no sé yo aquí ahora mismo no quiero tocar mucho más bueno podemos mirar si hacer algún cambio pero no sé no sé la verdad vamos a dejarlo así estamos aprendiendo perdiendo estamos aprendiendo perdiendo entonces por eso decía antes a nivel de gameplay aunque está bien pero no me gusta que esto vaya saltando y luego como que me da la sensación que es como más no sé si se llama lo real no sé aquí de repente antes estaba sacando el portero me han puesto esta pantalla prácticamente al instante han quitado esta pantalla estaban sacando un córner y dices tú para aplicar no te enteras ahí lo que lo que pasa no venga a ver si el último minuto por lo menos marquéis un gol nada bueno termina el partido y este partido pues nos ha dado pues un dinero de ingresos nos ha quitado un tipo de estos azules por la derrota pero nos lo devuelven porque hemos visto el partido por tema de juego limpio no sé no nos ha dado nada y aquí tenemos las notas por eso perjudicados en su condición entonces ahora lo que me acuerdo es si ya me puedo salir de aquí desde aquí sin ningún problema que sí bien pero como digo sigue estando el mismo problema que decía antes decir amistosos que tengo jugar siempre contra moriño o siempre tengo que jugar contra amigos es una de las cosas que no entiendo y luego no me gusta demasiado el hecho de que yo ahora mismo puedo que en el último momento llegar y coger esto y decir pues no ahora lo vamos a jugar primero jugando hasta ahora que es a la que está programada pues una hora antes o dos horas antes de lo cambio a las las en la tarde entonces claro estás haciendo que esta persona luego es ahora a lo mejor pues no pueda la cuestión es que el que puede cambiar al fin a cabo así que por lo general como digo esto es más o menos así una vista muy general top 11 la verdad es que es un juego quitando los detalles que comentaba y yo creo que ahora mismo así algo de pronto con esto podemos podemos dejarlo y ya pasamos en el siguiente vídeo ya sacaré como digo unas digamos como unas conclusiones generales de ambos juegos que de nuevo insisto no son una comparativa sino unas primeras impresiones un poco más un poco más Gracias.